Sí, yo soy el ingeniero Aldrin Benjamín Congratomayo. Pertenecemos al Departamento de Vectores de la Secretaría de Salud de aquí de la Jurisdicción Sanitaria Número 3. Hoy estamos realizando la jornada de escacharización aquí en la colonia Javier Rojo Gómez, en la Juan Bautista Vega. Estamos recolectando lo que son depósitos que generalmente conocemos como cacharros, ya sean llantas, trastes, contenedores de agua como lavadoras, cubetas, trastes. Estamos recolectándolos ya que esos son reservorios para las larvas del mosquito. Hasta el día de hoy, hasta el momento, estamos contando casi tres toneladas. La participación de la ciudadanía de estas dos colonias ha sido positiva. ¿Por qué? Porque han sacado lo que vienen siendo los reservorios, los contenedores que almacenan el agua, que eso desarrolla, propicia el crecimiento del mosquito. Ha sido una participación muy positiva y pues esperamos que sigan participando en las jornadas que se prevén para las semanas que vienen. Principalmente en estas colonias hemos detectado que los pisos de cacharros son llantas, llantas, lavadoras viejas que usan como contenedores de agua pero que a veces los dejan abandonados y ahí tienen el agua y eso ha sido nuestro trabajo levantarlos e ir a tirarlos o traerlos aquí para que posiblemente los camiones de basura los recolectan y los lleven a sus lugares. Pues esta actividad tuvo la participación de la Secretaría de Salud del Departamento de Vectores y también de los compañeros del sindicato de Taxistas Francisco. Ha sido muy positiva de igual manera. ¿De la UNTRAC? De la UNTRAC. De la UNTRAC, ok. Compañeros de la UNTRAC que han participado de igual manera y hemos recibido el apoyo de ellos para poder realizar esta actividad. Ha sido muy positiva la participación de los dos sindicatos de la UNTRAC que nos han prestado, nos han apoyado para poder realizar esta actividad. ¡Gracias!